Un muerto y tres personas heridas en Cumanacoa es el resultado de la violencia desatada en el país después del llamado hecho a protestar por el excandidato antichavista Enrique Capríguez. Ender Bastardo, de 21 años de edad, es el joven que fue asesinado en las cercanías de la urbanización La Morita de Cumanacoa. Deja un niño huérfano. Sus familiares exigen justicia. Deja un chancho, porque siempre echaba un chancho sangro, lo único que hacía era echarlo por ahí, como un chancho, tomaba, pasaba por ahí, nada. Me dijiste que se arrepara la moto. Carlos Serrano, coordinador de un grupo de jóvenes motorizados de Cumanacoa, explica que la víctima celebraba el triunfo de Nicolás Maduro cuando ocurrió el hecho. Pura gente sana, mi hermano, sin armamento, porque si nosotros estamos armados, gracias a Dios, gracias a Dios, porque si nosotros estamos armados, mi hermano, Cumanacoa estuviera derramado en sangre, mi hermano. Nosotros andábamos pacíficamente por las calles de Cumanacoa y la oposición no tiene conciencia. Imagínate ver lo que hicieron, ver lo que hicieron, sin tener el poder, solo que ellos creen que ganaron, sin tener el poder, ver lo que hicieron. Nos quitaron un camarada de 21 años con una esposa y una niñita, un niñito, ¿verdad? ¿Qué conciencia tiene la oposición? ¿Qué conciencia tiene Capriles Radosky? Desde su humilde vivienda ubicada en el sector La Manguita de esta entidad, sus amigos hicieron un llamado a detener la violencia. Le digo al Capriles Radosky, Capriles, si tú sigues así, te lo digo, nosotros de acá de Cumanacoa vamos a dar el ejemplo a nivel nacional, porque esto va a ser un efecto dominó. Te vamos a aplastar, Capriles, por favor, no queremos más herramientas de sangre, por favor, te lo pedimos. Ya guarda tu gente para nosotros, los revolucionarios, guarda nuestra gente y para que este país continúe en paz y en armonía. Ender Bastardo recibió más de siete disparos tras los sucesos violentos generados por la oposición. También resultaron heridos Moisés Indriago, de 24 años de edad, Álvaro Calzadilla, de 18 años y Carlos Serrano. Actualmente, el CICPC Cumaná realiza las investigaciones para determinar responsabilidades. Actualmente, el CICPC Cumaná realiza las investigaciones para determinar responsabilidades.